bienvenidos a otros recaes por mi nombre es radamez calaf y hoy estaremos entrevistando al dominicano densel gonzález desde con sale es un nadador de las estrellas marinas es un nadador de la selección de réplica dominicana y ha venido haciendo unos logros que hay que reconocer también este será nuestro primer capítulo de natación sin censura así que procedamos con la entrevista con densel gonzález desde presenta nada estamos en el primer capítulo de natación sin censura sabes si bien síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram como rk sports nada densel háblanos un poco de dónde tú vienes bueno como soy de aquí o sea todo joven dominicano todo papá dominicano piensa en que su hijo sea pelotero pero que juega pelotas tengo una firma y se haga que se haga millonario bueno yo me introduje en el mundo de la acción por vía mi hermana como ella tuvo problemas tiene problemas de asma un día su pediatra les recomendó que empezara la clase de natación a mí nunca me gustó la pelota o sea yo jugaba pelota pero no me gustaba no no sentía como que este fue o este chispa y cuando yo salía de mi práctica de pelota de béisbol iba a la práctica de natación de mi hermana y en ese periodo de dos horas más o menos yo me quedaba dando vueltas molestando haciendo travesuras como cualquier niño inquieto mi papá me dijo un día de que se acabó ya yo no te aguanto más te voy a inscribir para tenerte tranquilo por lo que no te voy a tener viendo hacer haciendo algo y ahí fue como empezó y dónde está empezando nada en el olímpico con quién quién fue quien te enseñó tiene nada de todos los entrenadores que hay en el centro olímpico porque sabemos que hay un montón pero quiero bueno yo empecé en la administración de la oficina no tuve un entrenador fijo o sea yo y una semana y esta semana me me tocaba con alguien después iba la siguiente semana ese profesor no iba volvía y me colaba en otra clase y así me lo pasaba sin un desorden y un día ya los profesores vieron que yo estaba muy grande ya en las clases y me pasaron a la mano de Simeón y de ahí fue que Simeón me me amoldó un poco porque yo era bastante rebelde así el vio como que yo tenía algo y le dijo a mis padres que vamos a introducir este niño en este mundo para traiganlo dos veces a la semana tres veces a la semana por las tardes en ese momento en ese entonces yo tenía problemas porque yo iba a la escuela de tarde y mi mamá dirá así no así que allá la madre no coman cuentos y que natación no no es un tema que vamos a hablar ya mismo pero a mí me gustaría saber cómo fue tu niñez antes de llegar a la natación porque tú sabes que todo el mundo en mi caso yo tuve una niñez mis padres estuvieron divorciados y pues de parte de mi papá yo entré yo a la natación mi mamá era jugadora de voleibol yo iba para voleibol imagínate yo un tapón de cinco cinco nueve y que jugando voleibol no iba a llegar a ningún lado bueno mi niñez fue normal padre madre en casa siempre además de que era inquieto era hábil y teniendo relación con otro compañero y era un chico muy sociable vivía o sea totalmente antes de entrar a la natación yo vivía en la calle no era dije que no que mi mamá no me prestaba atención no era que yo llegaba de la escuela no me quitaba el uniforme y me quedaba jugando en la calle y me quedaba en las 9 de la noche y yo en la calle el diablo loco en serio sí 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 mi madre cuántos hermanos tú tienes o hermana yo tengo dos hermanas dos hermanas ah pues tú eres el varón sí yo soy el varón pero tú eres el del medio el más chiquito o el más grande yo soy el más viejo o sea mi hermana tiene la del medio tiene 18 y la otra tiene 11 está bien a qué edad oficialmente tú empezaste tú a nada o sea ya sabemos que puede empezar te con simeón pero no le dijiste la edad ah no cuando empecé con simeón a la edad de 8 años y en el mundo de la competencia activo a los 10 a los 10 ok aquí cuando tú piensas cuando no fue que tú dijiste no vamos a coger esta vaina en serio porque tú sabes que uno tiene un proceso 9 10 12 13 y 14 que uno está todavía en buscarse la vamos a decirlo haciendo entonces terminó buscándola y después uno dice coño vamos a coger esta vaina en serio a ver qué nos da bueno te voy a ser sincero cuando yo empecé en el mundo de la natación yo era un dos nadie o sea a diferencia de algunos otros compañeros que llegaron con el talento yo llegué sin nada o sea desde cero y nada bueno los compañeros que tenía mientras iban pasando la competencia yo fui como que teniendo más amistades me iba para otros clubes hacia otros clubes pero en sí en sí lo tomé en serio desde bueno desde los 12 de los 13 12 3 en el periodo de 12 y 12 a 13 y 14 lo tomaste muy joven en serio porque en mi caso yo lo tomé a los 16 años bien en serio como que yo dije vamos a hacerle caso a la doña vamos vamos a hacerle caso a la señora vamos para allá si va por ahí si ella dice que por ahí no fuimos olvídate tú yo sé que ahora mismo hay un proceso de que tú estás con eddie pero sigue estando con simeón pero yo quiero que tú me diga a mí han cumplido todas las metas que tú hicimos se han propuesto desde que él te tiene contigo después de no sé la verdad si simeón cada vez que tienen me dice vamos a ir a buscar a como voy a buscar algo lo siempre lo conseguimos yo pongo de mi parte siempre pone de su parte y siempre vamos y lo conseguimos la única cosa que no pude conseguir fue un récord que es 50 mariposas nunca el de larga tú dices mira yo lo que yo lo quería casi yo lo que hace una vez pero pero ya era a finales de la categoría pero está duro mira otra cosita tú tienes novia muchacho pero aquí tienes que hablar la verdad aquí no aquí no venga decimos no como señal ahorita ayer me batalló pero yo sé que tiene uno por al lado cuando el vídeo me va a decir pero tú me va tirando al medio olvídate no en verdad no porque tú sabes que está en una relación con lleva tiempo y las mujeres son muy positivas y la natación se tome 50 por ciento de mi tiempo y la universidad se tome los 50 para bajar no sigas dando por ahí información para de que por ahí vengo con otras preguntitas buenas por ahí de cómo tú debí de ese tiempo así en qué año fue tu primera selección y cómo tú te sentiste cuando tú lograste ese paso a la selección no cuando tú te montaste en el viaje y te fuiste y competíte no entrenamos desde enero hasta abril y en abril llegaste y lograste el tiempo como tú te sentiste te voy a decir te voy a ser sincero yo o sea me sentí espectacular o sea eso es algo que yo le recomiendo a todo el atleta que está empezando que es una experiencia única y que traten de esfuerzos para lograrlo pero yo de verdad no sé cómo explicarte yo entré por abril en 2015 hasta cerca de 2015 el último mes o sea nada 10 kilómetros después de cuatro días de competencia cuatro días de competencia porque me acuerdo que para este año hicieron el selectivo el jueves viernes sábado y domingo y el domingo me tocaba el cien mariposa que yo podía entrar allí pero si me hubo una carta o sea yo estaba que quería nadar ese cien mariposa como de lugar yo quería nadar ese cien mariposa y él me dijo no vamos a nadar los diez kilómetros que es solamente aguantarlo y si lo aguantaste ya entraste pero ese periodo de trabajo fue entre yo tenía unos tenis especiales solamente para correr después de la práctica tenía uno para correr antes de la práctica y otro para después de la práctica estos tenis son grandes y él como con una base de goma y tenía como unos hierros abajo ya tú sabes súper pesado yo iba con eso en todos los días ay mi madre ahora bien ya llega el periodo de entrenamiento para los 10k fue bueno o tú crees como que tú dices como que yo creo que si yo hubiera no me gusta los 10k pero si yo hubiera tenido un mejor entrenamiento si hubiera hecho algo no sé bueno para ese entonces yo todavía no tenía mucho conocimiento para decir que si era bueno o era mal pero el entrenamiento que base que me dieron para los 10k fue mucho nado largo o sea mucho 400 mucho nado mixto gran libre mariposa y fue fue demasiado difícil o sea y no sé todavía yo sentí como que estoy conforme con el trabajo que se hizo o sea que si yo vuelvo a meterme a nadie acá hago ese entrenamiento bueno está bien venga que antes de seguir cuantos años tú tienes tengo 20 20 años loco yo te hacía a ti de 18 años tú crees que de real si me 18 años te daba es nada que yo te 18 años y yo creo que yo creo que con Alejandro que fue que discutí y no me acuerdo con quien fue de los muchachos que me dijo 20 y yo mira tú eres loco un muchacho de Dios 20 no ese muchacho soy demasiado yo tengo 30 y me veo más jodido que tú o sea no lo que pasa es que cuando yo me quito de esta vaina yo tengo una rueda Denzel yo quisiera saber verdad no todo el mundo en mi país en nuestro país tiene la oportunidad de montarse de un avión y decir yo fui a representar a la República Dominicana eh tú tuviste la oportunidad de ir a un CSCAN después de CSCAN yo me retiro yo me desconecto de la natación dominicana por uno o dos años y me gustaría saber si después de eso tú tuviste una oportunidad de ir a un mundial o no o sea porque yo sé que hay una foto que Ronald está contigo y señal que la vi esta semana y por eso porque te quisiera hacer esa pregunta porque no tengo ese dato bueno yo hasta 2017 fue que pudo llegué a un mundial junior mi primer mundial junior eh fui a CSCAN del 2017 entrenamiento y tobago nada de agua abierta y nada de piscina y clasifique para para los mundiales junior de Indianapolis Indianapolis ese entrenamiento para el mundial de Indianapolis sentiste que ha sido fue bueno sentiste que te gustó verdad porque es que no no tuve en ese momento en ese periodo tuve como te digo desconectado completamente bueno te voy a decir eh la la mayoría de las prácticas fueron 100 como yo tenía clasificado del 100 mariposas y el 100 y el 200 libre yo nadé hubo un periodo de como de tres meses que nadábamos un día nadábamos 100 y el otro día nadábamos 200 muchos 200 muchos 200 en lo que yo hacía los 100 de libre porque era el tiempo que yo tenía clasificado tenerlo hacía de mariposas en lo que yo hacía en lo que yo hacía en lo que yo hacía mitad y mitad de mariposas porque también tenía un buen 100 libre tenía lo hacía de mariposas tres y cuatro y yo ahí bajado y el tipo veníamos bajándonos desde bueno desde chiquito desde chiquita no ustedes son el yo los miro a ustedes dos como yo y Jean Luis en nuestra época no estábamos solos que no había más nadie esa época de nosotros dos yo los miro a ustedes dos como nosotros dos porque prácticamente eh éramos los únicos que ojalá vamos a los delfines prácticamente eh dime una cosa y ahorita tú hablaste de que tu tiempo se divide en 50 a la universidad 50 a la natación yo sé por experiencia propia de que en dominicana no se puede hacer las dos cosas a la misma vez tú lo hiciste yo te lo dije tú rompiste una barrera de que ni Jacinto Ayala ni Jean Luis ni este nadie lo había hecho todo el mundo si llevábamos la universidad en dominicana nos quitábamos tú no y yo quiero saber tu experiencia de hacer las dos cosas a la misma vez en un país donde tú sabes que no hay una ayuda y si te están ayudando es una beca pero tú sabes que el profesor tú no lo puedes decir no en mi caso profesor tengo la justa eh y son martes miércoles y jueves no voy a estar en un examen me lo puedes mover o sea yo sé que en dominicana eso ya no existe ah en verdad ha sido difícil o sea tú no te imaginas yo he tenido que sacrificar horas de sueño para completar deberes y también para ir a hacer prácticos he tenido también que dejar de nadar eventos para ir a hacer examen o sea eso ha sido bueno eso fue una punta en de vida ya no no oye tú lo puedes decir como tú quieras porque yo yo de verdad después de esta que venía yo quiero saber por qué o sea cuál fue tu deseo verdad de quedarte en rd y decir no pues yo voy a hacer la 2 la 2 sí la primera vez que cuando yo estaba saliendo de la universidad digo de la escuela perdón quería una beca afuera tenía los tiempos para hacer la para obtener una beca afuera pero o sea no en vez investigaba y buscaba y trataba de obtener contacto para poder conseguir la universidad que yo que yo quería nunca encontré nada o sea si encontraba era con una con una página de reclutamiento un perfil tenía que pegar cuotas la cuota era excesivamente cara sí es como si fuera un draft es como si fuera un draft de nadadores sí 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 entonces se acabó el tiempo mi mamá y mi papá no serían que yo no no y era o sea después de las vacaciones de verano no querían que yo entrara ni que en el me dijeron no 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 usted entra en agosto tengo una amiga que es profesora en la universidad que yo estudio y ella le dijo a mi mamá que yo estaba ofreciendo beca y que me tirara a ver si si claro entraba o si no me iba allá tú sabes a una universidad y en qué universidad tú estás en dominicana yo estoy en la universidad iberoamericana en unive unive no voy a hablar del por ciento de becas porque de esa vena no voy a tocar eh y qué estás estudiando ingeniería civil y qué tú quieras hacer con la ingeniería civil o sea tú sabes que todo el mundo quiere construir una torre y hacerse de cuarto construyendo pero tú qué quieres hacer llegar con eso no sé verdad a mí a mí siempre me me llamó a la atención el proceso de creación de las cosas siempre que tengo algo que se daña yo trato de buscar la forma de desarmar y volver al mar ve qué problema tiene adentro y entendí que esa es la cantidad por la misma en en o sea yo quería como que tú sabes que hay veces que en un proceso de construcción las cosas no se hacen bien yo quería hacer a la persona que estuviera ahí para que se hicieran bien y que tu dinero y mi tiempo no se pierdan ok déjense de la vuelvo para la pasión ajá porque esto va y viene esto va y van así eh de la primera selección en el 2017 a 15 perdón pasaste mundial ya con un poquito más de experiencia llegamos al 2019 tú bajas al CSECAN sientes diferencia de la del primer Denzel que se monta en un viaje a este que ya tiene experiencia ya conoce el medio más o menos más o menos o sea sientes a una diferencia o tú dices lo veis lo vi igual no sé como tú lo viste hubo una gran diferencia o sea tanto como el proceso de 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 preparación como como la oye como la oportunidad que yo tenía pues desde mi primera vez yo iba con oportunidad cero en esta yo por lo menos tenía un una medallita por así decirlo el proceso de preparación para este CSECAN fue malo porque estuve en el en la universidad las materias me tocaban con el horario de entrenamiento y tuve que sacrificar ese horario de entrenamiento y moverme ese entrenamiento a la mañana iba a los madrugones todos los días solo ya entrenaba solo o sea tú entrenabas solo o sea el tiempo que tú hiciste en el CSECAN ey mi gente yo creo que la gente escuche esto porque yo entrené a Jeremy solo un año y Jeremy entrenó solo sin que nadie lo jalara y yo creo que la gente te escuche a ti y sepa de que tú entrenaste solo y tú hiciste cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y uno creo que fue o cincuenta y dos bajitos en CSECAN no pues cincuenta y cuatro o sea yo subí la mayoría de mis marcas al menos la del cincuenta y cuatro pero pero como quiero o sea entrenaste solo loco o sea eso es lo que yo quiero que la gente entienda o sea tú si necesitas pero coño o sea lograste entrar a hacer la marca porque después ahí viniste y remontaste aquí en pero eso es otro tema sigue no yo sé yo entrené solo iba varias a la semana con Simeon a nadar con Simeon porque sabes que no es lo mismo que tú estés entrenando con alguien que te diga mira hombre tienes que apurarte más patrónche más pégate más pégate más la vuelta pégate más pégate más y así porque yo me moví para el periodo de CSECAN y mira que para el periodo del de enero al selectivo yo estaba súper bien como estaba más suelto de la universidad oye eso fue el oye yo bajé del cincuenta y ocho que tenía y creo que fue a cincuenta y seis diablo loco eso es un bajón de la vida ah eso fue creo que tú te imaginas no eso es no eso es en el cincuenta y cinco no no en el cincuenta mariposa tía este este en este tu has trabajado el trabajo mental o sea la visualización o tú lo implementado durante tu tu momento a llegar al bloque eh lo trabajo de visualización yo lo empecé a hacer no reciente gente. O sea, en mi periodo de iniciación, yo hacía una preparación mental, me visualizaba antes de la competencia, pero tú sabes que llega un punto que uno deja esos buenos hábitos y se me da a los malos hábitos y se perdió. Pero yo lo he vuelto a, el 2019, desde agosto empecé con ese, con el trabajo mental. Ok. Yo sé, por el de antemano, porque yo hablaba con Simeon, tuve la oportunidad de conocer a Eddy en NACO, que tú trabajas con el USRPT. Yo tengo mucha gente que le encanta el USRPT. Entonces, yo quisiera que tú le dieras tu feedback del USRPT. ¿Cómo tú lo sientes? Porque de eso vengo también con otras preguntas que yo sé que hay un par de los tígeres que les va a gustar porque sabemos que están ahí. ¿Cómo tú el feedback del USRPT? Te voy a decir la verdad. Esa, o sea, el el USRPT es un entrenamiento que demanda demasiada energía. O sea, tú no te imaginas con tanta energía demanda. Es tanto así que yo tengo una particularidad que cuando me canso, se me van apagando los ojos, se me van apagando los ojos, hasta que caigo vuelto dormido. Al principio, cuando yo estaba con el USRPT, me explotaba manito, sentía que los brazos se me quemaban, que las piernas se me quemaban. Oye, yo estaba prendido en fuego en esta piscina. La piscina es este olímpico, que es un calor de su madre. Ya lo sabes, imagínate, el USRPT te ha venido bien al dancer de hoy. Vamos a ponerlo a noviembre. A noviembre. Voy a poner porque noviembre fue la última competencia que yo te vi o que yo estuve presente. No sé si competiste en otras competencias. Sí, competí en otras competencias, en febrero. ¿Allá? Sí, aquí, allá, en aquí, en Santo Domingo. ¿Y cómo te fue ahí? Pues la concentración, no hice lo que tenía que hacer. Hubo muchos detalles, volé, o sea, volé muchos detalles, pero vamos a hablar de eso. Está bien. Pero, ok, vamos a ponerlo para noviembre. No fuimos para noviembre. El USRPT te funcionó en en esa preparación de agosto a noviembre. Porque hay que ponerlo así, porque el otro es de agosto a noviembre. De agosto para noviembre. Sí, porque tuve un periodo de vacaciones largo, o sea, totalmente largo. De junio a agosto. Y de empecé, el fuego. No, eso fue crucial para mi cambio. Empecé a desarrollar, o sea, la capacidad aeróbica, la gente dice que no la, eso no se desarrolla con eso. Pero se desarrolla porque cuando a ti te toca aguantar un 100 metros, que todo el mundo se le muere la piel en un 100 metros, a mí, en ese 100 metros libre, a mí no me dolió absolutamente nada. No, yo te vi cuando tú llegaste. Yo me acuerdo de un 100 libre que nosotros nos tiramos. Tony Pérez, tú, creo que estaba Brandon, Alejandro, Víctor Rosa, un panameño, y como dos gringos más. Y hay una foto que todos estamos muertos en vida, y yo te vi diferente, 17 al 2019, me van a decir, coño, caray, un año, sí, mucho, el muchacho. Pero óyeme, o sea, señores, 2017, 2019, es así la vaina que anda, es así. O sea, tú buscas un bajarito de ese 100 libre, y dices, pero este tipo todavía tiene aire. Para aguantar, no vas a hacer 50, 51 lo ibas a hacer, pero no ibas a meterte de que 54, 52, 53, fácil. Sí. O sea, no, no, y te repito, bueno, da hambre porque eso viene por ahí. Este, ¿qué tú opinas sobre, no sé si te, bueno, me imagino que sí porque estuviste en México. Pero, ¿qué tú opinas sobre la suspensión de los Juegos Olímpicos? Pero, ya que sabemos que tú estabas en un sitio entrenando, buscando esa marca, plus, récord absoluto, convirtiéndote el primer dominicano en ser, te ibas a convertir en el más caracachimba, como yo digo. Si lograbas eso. ¿Qué tú opinas sobre esa situación, sobre ese tiempo que duraron, que no decían, que sí decían? O sea, si te enteraste de las noticias, o si estuviste pendiente a eso. En parte, yo siempre estuve pendiente de la situación con los Juegos, pero a mí no me afectó tanto, ya que si lo movían, era mayor tiempo para prepararme, y, o sea, conseguí por lo menos una semifinal. Y si iban, yo iba a bajar allá de México, e iba a explotar ese tiempo. O sea, yo estaba dispuesto a todo. Sí, sí, porque por lo menos físicamente yo te veía y decía, man, este, está demasiado, yo te veía demasiado fuerte. En el día de ayer, ya le hice esta misma pregunta a Zeniel, sobre qué él pensaba sobre el año que dieron de plazo, ya que en Dominicana, vuelvo y repito, en mi país, sé de lo que estoy hablando, estás, eh, Josué, estás tú, está Alejandro, está Johnny, está Brandon y está él. Hay seis nadadores que por primera vez, de talla blanda, desde el 2012, no se habían visto seis nadadores buscando una marca. No se veía. Y creo que de más para atrás, vamos a poner de 2008 para atrás. O sea, no se veía tanto nadador buscando una bendita marca. Tú piensas de que a eso, a ese tiempo, le combino a ustedes seis para que se reparen mejor mentalmente, porque obviamente no pueden nadar. Aquí quien esté nadando es un milagro de Dios. Pero tú crees que fue como que predispuesto a que, sí, este grupo sí se lo merece, tengan, váyanse. Sí, yo creo que sí. Con Dios mediante, y esfuerzo y dedicación que nosotros ahí le pongamos. Yo creo que sí, que nosotros vamos a, 2021, nosotros nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar allá. Te lo dije a Zeniel empezando el año. Esto me está, me para los pelos, yo no lo voy a enseñar, pero me para los pelos, porque te estoy diciendo, 2008 para atrás. ¡Wish! Dale para atrás. 2008 para atrás. Sí, yo te lo dije a Zeniel empezando el año. Socio, tú eres mi hermano, yo crecí contigo. O sea, te demos un matrimonio tú y yo conociéndonos. Yo quiero eso, yo quiero compartir ese momento contigo. Eso es bonito, eso es bonito. O sea, eso, manténgalo siempre junto, eso, eso es muy valoroso. Y más en este deporte que hay un montón de, no, no, no se iba. Mira, ya tú me respondiste una pregunta, que era, ¿por qué te habías quedado, por qué no habías conseguido beca afuera? Ya me la habías respondido. Pero yo quiero que tú me hables sobre la preparación del agua, no física, no mental. La preparación del agua para Naco. ¿Qué tan difícil en un momento fue que Denzel dijo el diablo? ¿En qué momento? Yo voy a decir, de todas las preparaciones que yo he tenido, sin mentir, sé que más para adelante van a haber preparaciones que van a tumbar estas. No, sí, sí, pero estoy hablando de las que, yo sé que es, sí, yo creo que la gente me entienda. Cuando yo hablo de la preparación de un atleta, es porque en ese momento ese atleta bajó uno, dos, centésimas, y se convirtió en, ahora mismo, en el mejor velocista. Vamos a poner, en el caso de República Dominicana, es Denzel. Ahora mismo no hay nadie que le gane en 100 libres. No lo hay. No hay, no hay ni yo, ni Alejandro, ni nadie. Entonces, hubo una preparación que yo sé que él pasó, que yo sé que él en algún momento en su mente dijo, el diablo, esto se está poniendo cada día más difícil, espérate. O sea, yo quiero que tú me digas eso. Nada o menos, ¿cómo tú te escuchas? En realidad, ya. Ponle el mes, el mes. En la primera semana, en octubre, octubre por ahí, octubre, bueno, septiembre, yo empezamos, Eddie y yo empezamos el trabajo, octubre, septiembre, y yo fui la primera semana, nada me entrenaba yo solo, Eddie, iba y me entrenaba a mí solamente. ¿Qué pasa? Al trabajo ser muy exigente, siempre le, siempre he tenido la cosa, desde que era pequeño, que cuando el trabajo es muy exigente, mi defensa baja y yo me enfermo. Esa semana me descuidé, o sea, dos semanas fuera, duré dos semanas fuera, como con dos meses de paranaco, de preparación parana. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver si yo cuadro esto bien. Dos meses antes de naco, ¿tú te enfermaste? Sí, duré dos semanas fuera largo. Diablo. Me enfermé, o sea, yo trataba de hacer lo posible, ahí a practicar, enfermo, fui una práctica enfermo, o sea, con fiebre, se puso peor el asunto, trataba de medicarme lo mejor que se pueda, trataba de buscar la manera de sanarme lo más rápido posible, y no, eso, trate de hacer mi trabajo de preparación con fiebre, ok, si íbamos a buscar esa marca para naco, lo menos la marca B para naco, no podía tener descanso. Diablo. Dios, de verdad que, que me sorprende, al escucharte que tú me digas a mí, dos meses, me enfermé para naco, o sea, porque sabemos que, yo por lo menos, hablo de mi parte, sé que hay momentos que llega tú, que no tienes una condición, o sea, te falta ayuda económica, a veces para la medicina, o sea, eso yo no voy a decir que no, pero, tú estás en el Creso, o en el Parni, el que no sepa quién es Parni, o Creso, Parni es una institución, si todavía sigue estando, en Dominicana, que le paga a los atletas, que tienen un nivel, bueno, en el República Dominicana, y el Creso, es a toda persona, que está dentro, que supuestamente, gane, o tenga un pase, por Olimpiada Mundial, etcétera, puede estar dentro, también se puede salir, por X, y es esta razón, que eso es otro tema, que después hablo, tú estás en el Creso, no, no, no voy a decir nada, señora, discúlpenme, por hacer ese gesto, pero, ni en el Parni, ni en ninguno, tampoco, en ninguno, te han, y perdona que te pregunte, porque, esto es, esto es la verdad, y yo espero, que esto no se vaya a mayores, porque hasta me voy yo, en coletilla, pero, te han dicho, que te van a entrar, o no? Ábrame la verdad, a ver si, si me han dicho, que me van a entrar, pero, como que, fue, yo le dije, a mi entrenador, que, una ayuda, y conseguimos, que me entraron, pero no me están pagando, o sea, yo estoy, en una nómina, para yo poder, desayunar, comer, y cena en el Parni, ah bueno, el almuerzo, de las comidas, en el Centro Olimpico, ay mi madre, este, las metas, que te propusiste, del 2019, todas las cumpliste, o tú dices, me faltó una, todavía, todavía me falta, de emisionado, o sea, que, me falta, me falta mucho, oye, te voy a decir, oye, eso es bueno, que tú lo digas, sí, falta bastante, yo voy a decir, en mi periodo, de 15 y 17, cuando, yo creía, que yo era, o sea, yo era el final, que yo era el máximo, llega, un, un pana, este, de Estados Unidos, a un selectivo, y me, me da, la pela de mi vida, me da la pela de mi vida, y yo digo, coño, pero, yo no soy nadie, todavía, yo digo, coño, hay que trabajar, hay que trabajar, me pongo a trabajar, yo digo, me puse a mí, a mí, en mi meta, que, yo quería ser, el primer nadador dominicano, o sea, primer nadador dominicano, que arriba de mí, no haya nadie, y lo han logrado, porque ha ido, tumbándonos a cada uno, de nosotros, que hemos estado ahí, que hemos sido parte, de la historia, de República Dominicana, de la natación, mira, este, que es el team sin fallo, háganme ese team sin fallo, bueno, que es el team sin fallo, voy a mencionar, a los medios, que son, Justin y Dustin, Ronald Felipe, Robert, estaba, Mariel Mencía, y hay otro, o se agargaron nuevo, Kevin, y Kevin, en realidad, es un proyecto, que di, tomo, que empezó conmigo, y con Kevin, para, nosotros, estábamos en universidad, no podíamos asustar, los entrenamientos, 5 a 7, por, sabes, el asunto de, colegiatura, y eso, nosotros, empezamos el team sin fallo, he basado, el nombre, he basado, en el URSTP, Eddie, lo denominó, sin fallo, como era más, cómodo decir el nombre, y así fue, como empezó todo, después, yo, dije, me gustó esa idea, cuando yo la vi team sin fallo, que a Ronald se la vi, yo lo jodí un montón, por el chat, de nosotros tenemos un chat, de Champions, que te voy a decir que te añadan, yo lo jodí tanto, yo le dije tantas cosas, que ahora no puedo decir, pero en verdad, de corazón, a mí me gustó, porque se vio una unión, porque es que yo sé, los gemelos, no son de Simeón, hasta donde yo tengo entendido, no, Ronald sigue siendo de Naco, hasta donde yo tengo entendido, o sea, han unido, lo que yo siempre he dicho, de trabajar en conjunto, de trabajar en unión, o sea, han unido eso, tú has ido ya a 12 SECAM, ¿verdad? Tres, ya iba, este 2020, y va a ser tu tercero, mira, mi cuarto, bueno, tu cuarto, exactamente, perdón, este, tú piensas que el SECAM, debería de cambiar, antes de que desaparezca, como desapareció, la Interisla, si tú te acuerdas, los años Paris, había una competencia, llamada el Six, quien no se acuerda de eso, puede buscarlo en Google, y lo va a googlear, lo encuentra, entonces, yo he visto, mi último SECAM fue el 2015, y hablo del 2015, para atrás, que seguían en lo mismo, la misma cosa, lo mismo, lo mismo, y no había una motivación, para los atletas, es más, México no iba, Colombia no, en el último fue que fueron, y yo entiendo que era por una votación, o sea, que tú entiendes tú, como Nahor, que le convendría al SECAM, vamos a ponerlo así, que no cambiará, que, que tú le recomiendas al SECAM, que podría cambiar, o añadir, para que el SECAM, sea una competencia, por lo menos, que se vea, en el Caribe, vamos a decirlo así, bueno, no sé, en verdad, pero, a, a mi entender, el SECAM, ha sido una competencia, de muchos niveles, que pasa, que, el pierde el nivel, cuando no hay competencia, importante, o sea, no hay ni mundiales, no hay ni clasificaciones, para, para, para Juego Olímpico, como, estaba el del año pasado, el del año antepasado, o sea, 2017, 16, 16, no, 18, 2018, y solo fuimos nosotros, y un grupito más, o sea, ellos como que, les faltan, no sé, no sé qué les faltan, pero les faltan, está bien, tú sabes muy bien, de que, tú en Dominicana, te has convertido, en un líder, con esto del team, sin fallo, no es un secreto, para nadie, en Dominicana, porque, vuelvo y repito, juntaste un, un montón de muchachos, que no son del mismo equipo, no son del mismo club, aunque se hablan en competencia, pero siempre, hay entrenadores, que se tiran y jalan, y no quieren que los nadadores, pasen con otro entrenador, gracias a Dios, que en el caso de Dino, le pasa eso, y esperemos que no le pase, eh, tú sientes, que te han dado a ti, la posición de líder, o tú te la has ganado, te voy a decir la verdad, la, a mí me han enseñado, que, aquí, en este mundo, no hay nada gratis, y que si usted quiere algo, usted tiene que ganar, yo entiendo, mira, que yo no soy lindo, las cosas no son por carita, oye, yo tampoco, yo sirvo de papá, voy a hacer eso, las cosas no son por carita, y si usted quiere algo, usted tiene que pagarse, por buscársela, si yo tengo la posición de líder, en la República Dominicana, es que yo me he trabajado para ganar, eso es bueno, mira, háblanos un poquito, de esa experiencia tuya, cuando tú te encontraste, que te ibas, porque yo lo sabía primero que tú, para que lo sepas claro, yo lo sabía primero que tú, y primero que tú, de Ronald, yo me mantengo en comunicación con Tabar, tenemos buena relación ahora, pero, cuando él me lo dijo, yo voy a un Tabar, y mandalo, olvídate de eso, ¿cómo tú te sentiste, que tú te ibas, para México, sabiendo tú, eres el nuevo líder, de una camada, y a pesar de que, se iba a ir contigo, pero sabíamos que, él le iba a dejar las prácticas, a los muchachos, o sea, ¿cómo tú te sentías? porque son dos cosas, emoción, y a la misma, como que, tío, voy a dejar, a los muchachos, al combo, no, en verdad, yo estaba, súper ansioso, con esta experiencia, de México, me voy a ir, desaparecer, un mes completo, solamente enfocado, a nadar, y estudiar, men, eso fue algo, oye, eso fue algo, si tú vas solo, ese va a ser, el mes más largo, de tu vida, yo fui con Eddy, oye, la relación entre Eddy y yo, es buena, no, eso es bueno, pero mira, oye, si Eddy no hubiera ido, conmigo, te queda, yo voy a irme con un entrenador, a conocer un entrenador, a ella, socio, no, 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 me iba a poner a dar grito, que ya, mami, que te traño, o sea, claro, no, pero, sí, háblame de la experiencia, de entrenar en altura, porque, hablo de la experiencia, porque en mi país, perdón, en nuestro país, no muchos nadadores, tenemos la experiencia, de montarle un avión, y decir, vamos para cobrar el sprint, vamos para entrenar en altura, mi caso, yo no tuve esa vaina, y no entrené en altura, a mí me tocó competir en México, papá, coja fuerte, hermano, o sea, aquí no hay que ir, ¿cómo fue esa experiencia, entrenar? Al llegar a Ciudad de México, le digo yo a Eddy, nos estamos, estamos pisando, tenemos un pie adentro del avión, y otro fuera del avión, yo estoy pensando, Eddy, aquí no se siente nada, esto, no tumbaron, no tumbaron, aquí no se siente la altura, bueno, cuando seguimos caminando, que llegamos, nos picó el hambre, yo empiezo a sentirme como que, un puyón en el pecho, y como que asofocarme, y yo, ¿qué me está pasando? y yo, ¿estás sintiendo la altura? y dice, no siento nada, ah, nada, entonces, esperamos el vuelo, me mejoré, y, ya llegamos al lugar, llegamos al complejo, y estamos, estamos subiendo a la escalera, a la pista, mira, estábamos subiendo a la escalera, yo nunca había asofocado tanto caminando, o sea, yo estaba, sofocado, oye, sofocado, tú sabes, cuando tú terminas una serie intensa, fuego, que tú terminas, un máximo consumo, un máximo consumo, de 10, 400, de 10, 400, exactamente, la misma sensación, o sea, ok, él dijo, vamos a entrar a la piscina, vamos a ver, cómo tú te sientes en la piscina, vamos a ver cómo te sientes en la piscina, pero mi hermano, cómo vas a sentir, vamos a tirar a la piscina, bueno, el primer día, llegué, y, estábamos así, lo hicimos más corto, con más periodos de canto, y, yo estaba haciendo, 11, me salían los 11 de abajo, me, llegaste un 10 de arriba, o sea, hice 10, 15 de arriba, y, y, él me dice, concha, vamos a quedar, no viví aquí, y tú llegaste el primer día, y te asista, y el primer día, llegamos a la casa, y esta sensación, de, de Lorenz Teper, llegamos a la casa, y nos fuimos, nos cenamos, y nos fuimos a la casa, y en el camino, yo sigo con la misma sensación, de que, todavía estoy, sofocado, de los Teper, y eso, que aflojé bastante, hice 800, creo que fue ese día, y sigo, llego, dan la hora de dormir, y todavía sigo sofocado, no, sentí el aire, demasiado ligero, que cuando tú respiras, que tú, no, yo respiraba, para poder agarrar, y, y, nada, yo dije, yo voy a hacer, agarré, respiré hondo, cerré los ojos, y hasta el otro día, y, mi madre, ¿y cuánto tiempo, tú duraste así? Como, algunos 15 días, sí, no, tuvimos la oportunidad, de entrenar, con, un equipo de Brasil, que fueron dos, dos muchachas, una, nada vacía en libre, y la otra, nada vacía en todo el, creo que Fernanda, se llama, la vacía en todo el, y Alexandra, la de libre, como, y, una serie con ellas, con ellas dos, tienes que aprender, el nombre, hice una serie con ellas dos, y, el entrenador me dice, ¿cuánto tú tienes aquí? Nosotros teníamos una semana, este día, teníamos, estábamos cumpliendo la semana, y me dice, bien, si tú sigue así, ese tiempo va a salir así, y, o sea, yo, los tiempos que me pedían, que hicieran, en la serie principal, fueron, por debajo, siempre lo estaba haciendo, por debajo, oye, me alegra escuchar eso, no, yo no he tenido tiempo, de escribirle a Tabare, de saber, si, ya he podido pasarle, el reporte tuyo, ni nada, ya cuando termine esto, lo voy a escribir, a ver si responde, verdad, porque son las nueve de la noche, ya llevamos casi, cincuenta minutos hablando, y no hemos terminado, mira, para que vean como, para que vean como son, los natacios y censura, que esto es hablar, por ahí para abajo, mira, háblame, de las, cuando se destapa esto, del coronavirus, yo fui uno, que dije, esa vena no va a llegar aquí, esa vena no llega, que olvide eso, vamos a seguir nadando, síguelo, porque yo, yo tenía unas ganas, este año, bueno, yo este año, yo venía, mis atletas, te lo hubieran dicho, este era el año, que acá las venía dando duro, gracias, oye, ya yo había mandado, tres, tres, a que cogieran masaje full, tres, y no habíamos empezado, a la temporada, tres, y yo dije, yo voy para el Open, y yo voy para el campeonato, y vamos, y vamos a arrancar cabeza, y yo iba a eso, pero con esta vaina, que te está por el coronavirus, yo dije, espérate, y me puse a buscar, a investigar, y dije, mire, esta vaina está jodida, cuando yo vi que España cerró, Chile cerró, Brasil cerró, y decía, aquí van a cerrar, ya mismo, es más, me meten, literalmente, yo cerraron aquí, en marzo, la semana de mi cumpleaños, y yo encerrado, y yo, ¿cómo tú agarraste la condición, allá en México, que sé que empezó, mucho después de nosotros? Bueno, allá, allá en México, cuando llegaba, la noticia del coronavirus, y que ya están empezando a cerrar, que veo que están cerrando muchos países, yo digo, bueno, esto está feo, yo veo que el campeonato sigue en pie, yo dije, con la cabeza, yo dije, vamos entrenados, mueve el fuego, mueve el fuego, que el campeonato, si sigue en pie, esto va a estar lleno de atletas, explotándose de nivel, rebotando de nivel, yo dije, ya no hay que bajarle, en ese proceso, también estaba investigando, sobre lo que era el coronavirus, porque veo que, es una gripe, ¿estabas con la, con la de voleibol también, verdad? o sea, estaban en el mismo apartamento, que estuvo, en otra ciudad, estaban en Turquía, en una liga, y, fueron a México, porque se enteraron, de que iba, a salir un vuelo, de México, para la República Dominicana, y ya, corriendo, bajaron de Turquía, fueron a México, y nos encontramos ella, ¿qué fue lo primero, que tú pensaste, cuando tú llegaste, cuando a ti te dijeron, me, te vas para tu país, ¿qué fue lo primero, que tú pensaste, muchacho? ¿qué fue lo primero, que se te vino a la cabeza, y tú dijiste, mi país, coño, mi caso, si a mí me lo han dicho, digo, mierda, mi vieja, te voy a decir, la verdad, yo, fui, yo pensé, de una vez, con el internet, primero que llegó a la mente, fue, que sepa, mantener mi condición, como yo voy a hacer, pensé, 15 mil maneras, tengo una barra, tengo, unas ligas, tengo, todo, para hacer mi preparación, pero el agua, es una parte fundamental, y ese trabajo de altura, que yo hice en México, yo lo quería probar, en una oficina, no lo quería probar, una liga, técnico, una barra, y yo dije, también, cuando me dijeron, la universidad, clases virtuales, y se me abrió el pecho, y dije, se fue, se fue todo, piqué, mira que, tengo esta semana, que no he dormido, absolutamente nada, tengo desde el mar, amaneciendo aquí, viendo, haciendo reportes, mando trabajo, y por fin, con mi año, el diablo, nada más decirlo así, diablo, cuando tú llegaste al país, yo sé que, obviamente, en el momento que tú llegas, allá andaban por los 600, 500 casos, que estaban registrando el país, tú llegas de madrugada, tú por lo menos pudiste ver a tu mamá y a tu papá, no, o sea, eso no me dio emoción, de ir a mi familia, nosotros salimos de aeropuerto, para el complejo, donde nos iban a estar también, a la villa, en la villa, ¿cómo te trataron? Yo nunca he estado en esa villa, hablo claro, pero por eso quiero saber, por eso te hice esa pregunta, ¿cómo te trataron? ¿cómo fue la comida? Sé que hay una piscina, de 15 yardas, creo que 15, 25 yardas, ¿cómo te trataron? Sí, sí, súper bien, no me quejo, el doctor que nos atendió, siempre estuvo muy atento a nosotros, de que no faltáramos la comida, que no faltáramos, no faltáramos la comida, las tres comidas, y que estuviéramos cómodos. Ahora mismo, ¿qué dudas? Además de las clases, ya nos dijiste, que llevas desde el martes madrugando, que terminaste los otros días, o sea, no has podido levantar una pesa, o sea, ni hacer, ni un pucho, ni tres cuadritos. No, pero claro, no, yo he hecho, los calentamientos, hechos abdominales, ayer hice, así, ayer, hice, una asesoración de ejercicio, en conjunto con Ronald, y, no, yo me he mantenido activo, yo no he, para, pues, finalizar esta gran entrevista, que ha sido prácticamente, más de, más de, vamos por una hora, ya, ¿qué le aconsejas, a los jóvenes de nuestro país, y a los jóvenes, de toda Latinoamérica, que tienen ese deseo, de, de buscar una venta en Estados Unidos, o en Puerto Rico, o donde sea, pero, cuando se encuentran con tu caso, que te encuentran, a lo que yo llamo, un draft, de nadadores, donde tú tienes que pagar, donde tú tienes que llevar, un folder, donde tú tienes que tener un manager, para que te jodí, para que te, encima de eso, ¿qué tú le aconsejas, a esos nadadores, que dicen, pues, me voy a quedar en mi país, pero me voy a quitar de nada? si el tiempo, de secundaria, le dio para completar el sueño, que usted quitó, la mesa que usted obtuvo, que no la dejen escapar, si tiene que seguir un periodo de universidad, para usted lograr su meta, hágalo, hasta que usted logre su meta, porque cuando tú miras hacia atrás, y tú dices, que yo he hecho, que, que yo hice mi juventud, de un periodo, no logré lo que quería, o sea, esa vida de arrepentimiento, no es buena, porque en algún punto de la vida, eso te va a sacar factura. Está bien, gracias Denzel, por esta gran oportunidad, di tus redes sociales, para que te sigan la gente, estén pendientes de ti, aunque sabemos que estamos para todo el mundo, que no hay competencia, ya los otros días cancelaron todas, ya las únicas que quedan son las de diciembre, entonces ya, Denzel González RD, y Denzel, aquí está abajo, 342, y tú ahí, síganme, yo estoy activo siempre, cualquier cosa, si necesitan ayuda, una duda, un consejo, yo lo puedo apoyar. Ya saben, tírenle al muchacho, que él le puede responder, así que nada Denzel, un saludo a tu familia, un abrazo, espero, cuando tu vuelto se acabe, que podamos hacer una, de lado y lado, mejor, que esta, y nada, le deseo la mejor de la suerte, y sabes que la página, y la plataforma, están para ti siempre. Gracias, Salud allá también. Nos vemos, cuídate, pa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!